Vamos ahora sí, color azul de Innistrad Midnight Hunt, cacería de medianoche en español y comenzamos con la primera carta, recolector de componentes, que por tres es un homúnculo, 1-4, que si no es ni de día ni de noche, se hace de día cuando entra en juego y siempre que pasemos del día a noche o de la noche al día o del día a la noche, puedes girar o enderezar el permanente objetivo que no sea tierra, no lo entiendo, esta carta es malísima, obviamente en construido es malísima, por tres es un 1-4, que sí, que tiene la sinergia de día y noche, que hace algo en ese sentido, pero habrá cartas de día y noche que sean mucho mejores que estas seguro, así que no se va a jugar, en el color blanco también vimos alguna cosa similar y dije igual que no eran buenas en construido, pero en limitado, es que en limitado, por tres es un 1-4, en limitado es una caca de estadísticas, y si tu mazo tiene buenas sinergias de día y noche, pues girar o enderezar algún permanente puede ser algo fastidioso, pero la veo muy floja, o sea, dudo mucho que ningún mazo delimitado quiera jugar esta carta, salvo que tengas un montón de sinergias de día y noche, entonces, venga, va, me voy a meter el recolector de componentes, pero vamos, carta mala en construido, mala en limitada. Mira, esta sí la conozco, el considerar de esta carta sí que se ha, sí que se ha hablado bastante, el considerar porque es como una especie de optar, pero mejorado, yo creo que es mejor que el optar, el optar es una carta de las más jugadas de la historia de este juego, no es súper poderosa, pero sí que es muy útil y se juega en muchos mazos de 4 en 4, ¿no? Y se ve muy a menudo por su utilidad, tremendamente útil sin ser exageradamente poderosa. Pues el considerar es lo mismo, es un instantáneo por uno azul que miras el top de tu mazo y la puedes poner en el cementerio y luego robas una carta. Es igual que el optar, solo que el optar la carta, en lugar de en el cementerio, la puedes poner debajo del mazo, en la parte inferior del mazo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que pasa es que tirarla al cementerio es mucho mejor que devolverla al mazo, porque al estar en el cementerio genera muchas sinergias, cartas que se pueden jugar desde el cementerio, cartas que mejoran cuando tienes ciertas cartas en el cementerio, etcétera, etcétera. Así que el considerar es una carta que creo que va a desplazar al optar. De hecho, me sorprende que sea común, porque dado que el optar es muy bueno y es común, pero esto es incluso mejor que un optar, debería haberlo puesto infrecuente, quizás, ¿no? Por la rareza, ¿no? Sí, efectivamente, como dice en el chat, esta carta puede girar o enderezar permanentes tuyos o del rival, o sea, al menos en eso es versátil, pero aún así yo creo que no pasa el corte de un mazo jugable, ¿no? Bueno, y Jen Saika, gracias por el follow. Sí, las cartas dobles, las de doble cara, las incoloras, estarán al final del spoiler, la última parte del spoiler las veremos, sí. Bueno, considerad, cinco estrellas, ¿vale? Cartaza en construido, lógicamente, se va a jugar en construido en todos los formatos desde el primer día, la vais a ver en todos los formatos, en histórico, en estándar, en legacy, en vintage, en modern, esta carta se va a jugar en todas partes, la vais a ver, no en todos los mazos, pero sí en muchos mazos que juegan azul, que sean mazos de spells, de hechizos o de sinergias de cementerio, se va a jugar seguro, y luego en limitado es buena, en limitado es una pequeña manipulación de biblioteca que te puede generar alguna sinergia de cementerio, esta carta es buena en limitado, en limitado en construido, es un nuevo y mejorado optar simplemente, ¿no? Así que cinco estrellas, maldición de la vigilancia, por cinco, aura, maldición que encanta, jugador, ¿vale? Es rara y cuesta cinco, ya puede ser buena, tiene que ser muy buena, ¿vale? Para que esto sea jugable. Dice que al comienzo del mantenimiento del jugador encantado, puedes encantar al rival o a ti, cualquier cantidad de jugadores subjetivos que no sean ese jugador, roban cada uno una cantidad de cartas igual a la cantidad de maldiciones anexadas a ese jugador, ¿vale? Esta es una meme carta para un mazo de maldiciones. Hemos visto antes la maldición blanca, ¿la maldición blanca cuál era? ¿La que elevaba el coste? Aquí está, vale, sí, la maldición blanca eleva el coste de una carta que nombres, ¿vale? Y es una maldición que pones sobre un jugador, sobre el rival, normalmente. La maldición azul la pones sobre el rival. Si tienes tres maldiciones puestas sobre el rival, o cuatro o cinco, o las que sean, porque puedes llevar cuatro copias de cada una, ¿vale? Con la maldición azul robarías X cartas, como maldiciones tenga el rival anexadas, ¿no? Vale, el texto es así de enrevesado, porque hay partidas multijugador. En Magic físico, en Magic presencial, tú puedes jugar con tres, cuatro, cinco amigos, hacer equipos, jugar dos contra dos, tres contra tres, locuras de ese estilo. Entonces tú eliges cualquier número de jugadores que no sean el jugador maldito que roben dichas cartas. No sé si la maldición negra. La negra hará descartar, seguro, ¿vale? Seguro, lo digo ya. La negra hará descartar, la roja hará daño y la verde dará maná, por ejemplo, ¿no? Me lo estoy inventando. Pero el caso es que un mazo de maldiciones seguro que va a ser malísimo, pero seguro que va a ser un meme dek divertido para jugar y que aquí en el canal jugaremos, ¿no? Ahora en el chat me diréis, en el chat ya los que los hayáis visto en el spoiler completo me comentaréis si el rojo hace daño, si el negro descarta, si el verde da maná o cosas por el estilo porque era por ahí, ¿no? Pero no es buena carta, ¿vale? O sea, por cinco de maná robar una carta en tu siguiente, en el mantenimiento del rival no es razón suficiente para ser jugado esto, yo creo. Cuervo pregunta, ¿qué es eso de día y noche y cómo se activa? Hay ciertas cartas que lo hacen, que lo activan. En Magic no es ni de día ni de noche, ¿vale? Pero hay algunas cartas que dicen se hace de día o se hace de noche, ya está. Y simplemente algunas cartas tienen sinergia con ser de día, ser de noche o hacerse de día o hacerse de noche. Así de simple, ¿vale? O sea, no os compliquéis porque a veces cuando salen palabras nuevas en Magic o que no habíamos visto nunca de este estilo nos abruman, nos sorprenden y no sabemos cómo funcionan, pero es muy sencillo. O es de día, o sea, en Magic no es ni de día ni de noche. Las cartas pueden hacer que lo sea y cuando lo son, de día o de noche, pues entonces hacen cosas. Pero lo que ponga en el texto tampoco es nada más complicado que eso, ¿no? A ver, Nele que dice que las maldiciones tienen un secreto desvelado en esta colección. Te lo paso por Discord. Ah, que ahí tienen un secreto, algo del lore o algo así, o de ambientación del dibujo o algo así. Luego pásamelo por Discord, gracias. Y Andrew dice que son tan malas las maldiciones que ni se acuerda de lo que hacen las demás. Venga, siguiente carta. Encubrimiento ladino. Por cuatro un instantáneo que contrarresta un hechizo y que si ese hechizo es contrarrestado, se exilia, ¿vale? En lugar de ir al cementerio, se exilia. Puedes barajar hasta cuatro cartas objetivo de tu cementerio en tu mazo. Vale, esta carta es una reedición y no es mala del todo. Esta carta es jugable en los mazos de construido, contra mazos en los mirrors, te vuelves a meter en el mazo las cartas buenas o ante la posibilidad de que te puedan dequear el mazo completo, que te molan el mazo completo al cementerio. Esto te ayuda a recuperar cartas del cementerio del juego. Y al fin y al cabo, no olvidemos que es un counter, que cuesta cuatro, es un poquito caro, pero claro, estoy viendo justo al lado el disipar, reedición de un counter que es mucho mejor, ¿no? Este counter, ya digo, se ha visto juego, es una reedición y se ha visto algo de juego en construido este counter. El limitado creo que es un poquillo más, un poquillo peor, pagar cuatro por un contra hechizo ilimitado. No es una carta buena, ¿vale? Pero algo de juego va a haber. El disipar es mucho mejor que por tres instantáneo contraresta un hechizo objetivo, punto. Y además también lo exilia, ¿vale? O sea, es lo mismo, pero por un van a menos. Solo que no devuelve cuatro cartas del cementerio al mazo. Mira, dice Octa, sí, que estuvo y que él la jugó, por ejemplo. Sí, sí, yo recordaba que estuvo y que en algún mazo se ha llegado a jugar esto, ¿no? O sea, depende también un poco del metajuego, pero vamos, que es una carta que es residualmente jugable para construido y para limitado. El disipar, lo mismo. Si no hay counters mejores, el disipar verá algo de juego en construido. Y en limitado igual, si algunas veces algunos mazos delimitados juegan counters. Generalmente depende del metajuego. No sé cómo será el limitado de Innistrad porque aún queda para que salga la colección, no podemos comprobarlo aún. Pero hay veces que los mazos de... que el metajuego es muy rápido y los counters no son buenos en un metajuego demasiado rápido. Pero hay otras veces que los metajuegos son más lentos y los counters se hacen mejores en metajuegos lentos de limitado. Bueno, amalgama del cementerio marino. Por 5 es un 3-6 que cuando entra en juego el jugador objetivo muele 3 cartas. Vale, por 5 un 3-6 no es bueno. Moler 3 cartas no lo justifica. Y por 3 no puede ser bloqueado este turno. Vale, pues es una carta en construido es un 0 total. No puedes pagar 5 de mana por un 3-6. Es zombie, lo cual puede ser útil pero no es suficiente. Moler 3 cartas es poco también para tanto mana que cuesta. Pero en limitado es bueno. En limitado por 5 es un 3-6. Es un buen cuerpo solo la mesa. Dequea 3 cartas a un rival o a ti. Si tú tienes sinergias con cementerio te las vas a dequear a ti mismo. Si llevas un mazo de dequeo pues le dequeas al rival. Y hacer imbloqueable en limitado es tremendamente bueno. Así que esta carta, esta amalgama en limitado es jugable. Jugadla. En limitado os va a dar buen resultado esta carta. En construido es un 0. Es demasiado cara para el impacto que tiene. Día amalgama muy rápido muchas veces seguidas. Dice cromo. No me troleis. No estoy aquí hoy para que me troleis. Esperanza en extinción. Por un azul instantáneo. Regresa al acreedor objetivo a la mano de su propietario. Me he hecho así porque digo ¿qué es esto? ¿Un unsummon? ¿Un anular invocación? Si su valor de mana es a 3 o menos, adivinas 1. ¿Cómo? Espérate. ¿Y esto? ¿Por qué nadie me ha avisado de que acaban de humillar al unsummon al anular invocación? Una de las mejores cartas de la historia y más jugadas de la historia del juego de Magic. Regresa a un acreedor objetivo a la mano de su propietario. Y si encima si era barata, adivinas 1. ¿Por qué? Porque hacen estas cosas. Es que me parece mal que cartas históricas que son perfectas, unsummon por un mana azul, devuelves a la mano una criatura objetivo. ¿Por qué las tienen que pasar por encima de esta manera? Hay dos cartas azules que humillan. Y además puedes llevar hecho copias. Puedes llevar unsummon y esperanza en extinción. O sea, ya han humillado al optar. El optar era perfecto. Ya lo han humillado con el considerar, que es bastante mejor. Y ahora me humillan el unsummon con esperanza en extinción. Esta carta es muy buena. Es 5 estrellas. Es buenísima. Es muy buena en construido. Se va a jugar porque además tienes el extra de adivinar 1, que es un pequeño extra, pero es algo. El unsummon siempre se juega. Siempre que está en estándar, algo de juego ve. Siempre hay algún mazo que juega alguna copia de unsummon. O sea, es una carta que siempre se juega. El anular invocación. Y esta es mejor simplemente superior. Así que esta carta se va a jugar seguro. En construido un poquito. Ya sé que no mucho, pero se va a jugar seguro. Algún mazo la va a querer jugar. Y el limitado es muy bueno también. Lógicamente, ¿no? Eso de mejorar cartas emblemáticas en esta colección es algo típico. De coste uno. Sí, sí. Han humillado el optar y el unsummon. Bueno, carta muy buena. Esperanza en extinción, muy buena carta. O sea, me duele. Me duele mi corazoncito de jugador de toda la vida de Magic que me saquen un unsummon mejorado. Pero supongo que algún día tenía que pasar, ¿no? Han pasado 28 años hasta que el unsummon ha sido superado. Porque nunca han sacado ninguna criatura, ninguna carta mejor que el unsummon. Muy similares o incluso casi, casi tan buenas, sí. Pero mejor que él, no. Ey, David BCN, muchísimas gracias por esos 15, 15 meses ya de suscripción aquí en el canal. Se agradecen un montonazo. Y Andrew dice que me espera el choque. ¿También lo han hecho con el choque? No me lo creo. Bueno, el choque es fácil de superar. Pero el relámpago... Bueno, a ver. Halcón abominable. Sí que es abominable. Es de los dibujos más horrendos que he visto en mi vida de Magic, ¿eh? Este va para Halloween. Bueno, pues por 3 es un 2-2 vuela, ¿vale? Ave y zombie. Que cuando entra en juego crea un 2-2 con la habilidad de descomposición. La habilidad de descomposición es una nueva habilidad. Que esa criatura no puede ni bloquear. No puede bloquear, perdón. Y cuando ataque, se sacrifica después de la fase de ataque. Al final del combate. O sea que por 3 es un 2-2 vuela. Que pone un 2-2 que no puede bloquear y que se muere después de su primer ataque. La carta es bastante buena en limitado. Por 3 un 2-2 vuela es decente. Pero que te pone un 2-2 que hace un ataquito. Pues mira, estupendo. Y además, ojo, no solamente es que te ponga un 2-2 que puede hacer un ataquito. Te pone un 2-2 que es un cuerpo en mesa. Es una presencia. Que puedes usar para sacrificar o para cualquier otra cosa. O sea, es útil, quiero decir. Es decir, la pregunta es, ¿esto en construido pasa el corte? No lo veo tan malo en construido. Y dirá, esto en construido es malo. Por 3-1-2-2 vuela en construido es malo. Ya. Pero es que te pone otro zombie 2-2. Y si tienes un mazo de zombies, quedó para los zombies. Que puedes sacrificar zombies. De hecho, puedes atacar con este zombie 2-2. Hacer el daño. Y en respuesta a su habilidad, sacrificarlo con otra cosa. Ese token, ¿vale? O sea, hace muchas cositas, ¿no? ¿Han sacado un relámpago en esta agredición? No me lo creo. Ya lo veremos cuando lleguemos al color rojo. Ataquito. Hace un ataquito. Esta carta, ojo. No es malísima para construido, ¿eh? Esta carta, construido. Si hay un mazo de zombies, típico mazo. Que da más uno, más uno a los zombies, que tal. Esta carta tiene... Ojo, y hay un zombie muy bueno. Hay un zombie muy bueno en estándar ahora mismo. Que es azul y negro. Que se puede jugar desde el cementerio con maná nevado. No me acuerdo cómo se llama. Pero ese zombie es muy bueno. No ha visto juego en estándar. Pero en histórico sí que ha visto algo de juego el mazo de zombies azul. Bueno, el mazo de zombies con esa carta azul negra. Que era de Caldein. Era una especie de zombie nevado o no sé qué. Dimir dice que el Dimir está plagado en esta colección de zombies. Así que... Ojo. Este halcón abominable. No me sorprendería verlo en mazos de estándar de zombies. Tiene que haber un mazo de zombies. Pero si hay un mazo de zombies... Esta carta no la veo nada mala para un mazo de zombies. El limitado obviamente es bastante buena. Sabia del firmamento. Por cuatro es un, dos, tres. Que... Si no es ni de ocho ni de día. Se hace de día cuando entra en juego. Y siempre que se pase de la noche al día. Robas una carta. A ver, esperate. Cuando ella entra en juego. Salta la habilidad de la pila. De hacerse de día. ¿Vale? Entonces directamente... Ah, pero claro. No robas la carta. No robas la carta. Porque no has pasado del día a la noche. O de la noche al día. Sino que has pasado de la nada al día. ¿Vale? Entonces no robas la carta de forma automática. Es humano. Esto en construido es malo. ¿Vale? O sea, no creo que en construido sea factible decir en un mismo turno. Ah, pues cambio tres veces. Si puedes hacer en un mismo turno. Cambiar de día a la noche. O de noche al día tres veces. Y robar tres cartas gracias a ella. Sería jugable en construido. Pero como no creo que eso sea posible en construido tampoco. No creo que la carta sea jugable para construido. Y el limitado. El limitado es mediocre. Por cuatro es un, dos, tres. Pero eso sí, os digo, aquí sí. Si en limitado tienes un mazo capaz de cambiar más o menos de una forma fácil del día a la noche, de la noche al día. Y puedes hacerlo dos. Aunque lo hagas una vez, yo creo que esta carta haya rentado. Por cuatro, un, dos, tres. Que robas una carta es suficiente para el limitado. Pero claro, si consigue robar dos o tres cartas es cuando realmente la has hecho buenísima. Así que sí, es una carta jugable en limitado. Pero no creo que sea buena en construido. Accionar el interruptor por tres instantáneo. Contrarresta un hechizo objetivo. A menos que su controlador pague cuatro. Y creas un token dos, dos, zombie con descomposición. Que se muere en el siguiente ataque. Vale, el problema. En un mazo de zombies generalmente un contrahechizo no va a funcionar demasiado bien normalmente. Porque los mazos de criaturas, tribales, agresivos. Suelen gastar todo su mana en su turno en jugar las criaturas. Y no suelen quedarles mana libre para poder jugar hechizos en el turno del rival. Así que no creo que vaya a ser para un mazo de zombies. Y counters, ya hemos visto counters que son mejores que esto por tres de mana. Es que el token dos, dos, como se descompone, va a hacer un ataque y listo. Y no puede bloquear. No la veo demasiado buena esta acción al interruptor. No creo que se juegue en construido ni siquiera tampoco en limitado, sinceramente. El hecho de que el rival pueda pagar cuatro más para que no se contara este hechizo es el gran problema que tiene esto, lógicamente. Onda de los geists. Por dos, instantáneo. Regresas un permanente objetivo que no se atierra a la mano de su propietario. Y si tú controlabas dicho permanente, robas una carta. Vale, una carta bastante buena, bastante maja. Este tipo de cartas... Es que robas una carta, es ventaja de cartas. Sí, te voy a ver, es un permanente tuyo. Puede que lo salves o puede que obtengas ventaja de cartas gracias a ellos. O todo permanentes que al entrar en juego hacen cosas. Esta carta es jugable en construido. A ver, no digo que cualquier mazo pueda jugar Onda de los geists, porque no es una carta que encaje en cualquier mazo. Pero es decente en ciertas estrategias de construido con habilidades de entrar en juego o cosas así del estilo. Y en limitado es bastante buena. Porque en limitado los efectos de subir a la mano siempre son útiles. Son útiles para mil cosas. Tanto para el rival, cuando va a hacer objetivo una criatura suya y ponerle un aura. O yo que sé, o te voy a atacar con no sé qué bicho gigante, pues te lo subo a la mano y ganas un montón de tiempo. Porque le ha costado 8 de maná. Le has subido 8 de maná a la mano, yo que sé, cosas así. Este tipo de cartas siempre son buenas. Y la puedes usar para salvar un permanente tuyo y además robas una carta extra. Así que en construido la veo jugable en algún tipo de estrategia que la pueda aprovechar bien. Y en limitado es donde brilla. En limitado es muy buena carta, bastante buena. Monoblutempo. Sí, en monoblutempo te puedes subir una curiosidad a la mano. No, pues no sé. A ver, en monoblutempo no entra, pero entra en mazos del tipo monoblutempo. Es que en monoblutempo va muy ajustada. Hay cartas ya muy buenas en monoblutempo y esta no es mejor que las que ya tiene el mazo. Pero sí, en mazos tipo monoblutempo es donde esto puede funcionar. Mazos de counters, mazos de cartas con destello. También molan mazos con habilidades de entrar en juego, supongo. Vamos a ver, siguiente carta. Identidad injertada. Por cuatro, como costa adicional para lanzar este hechizo, sacrificas una tierra. Es un aura, por cierto. Lo que encanta es una criatura. Tú controlas la criatura encantada y además obtiene más uno, más uno. Pero tienes que sacrificar una criatura. ¿Qué criatura vas a sacrificar? El token 2-2 de zombie que has puesto previamente antes que tiene descomposición, por ejemplo. Aún así, esto es un coste. Es un coste alto. Tener que pagar cuatro. Y sacrificar una criatura es un coste muy alto. Esto es una carta mítica de Magic. Ya existía. Esto es un... ¿Cómo se llama? Control Magic. La magia de control se llamaba. La magia de control ha existido toda la vida en Magic. Y era por cuatro. Controlas una criatura encantada. Controlas la criatura encantada. No daba más uno, más uno, pero no tenías que sacrificar una criatura. Es un Control Magic, pero yo creo que es peor que un Control Magic. El más uno, más uno, si era Levante. Lo importante es que tú te quedas una criatura que no era tuya. Es una especie de dos por uno. Me cargo tu criatura y pongo yo una criatura bajo mi control. Pero el hecho de que tengas que sacrificar obligatoriamente una criatura, además en el color azul, es donde menos encaja. ¿Esta carta es jugable? Dejadme pensar. Es jugable, ¿vale? Es jugable en construido. Pero requiere un mazo que pueda poner criaturas. Es bastante bueno en construido. Va a haber ciertos mazos que la van a poder aprovechar. No cualquier mazo, pero mira, un mazo de zombies perfectamente, precisamente que estábamos hablando de ellos, un mazo de zombies con azul que quiera sacrificar algún token de zombie o algún zombie malo para quedarte la mejor criatura del rival. Esta carta es jugable. Lo que no sé es si de base, si porque contra control que hace esto, nada. Es una carta de banquillos, yo creo. O si el entorno está muy, muy agro, pues los mazos agro llevarían esta carta. Pero si no, no. Sí, le quitas el tocino. Pero has pagado cuatro y has sacrificado una criatura. Y lo mismo el encantamiento te lo rompe, te lo sube a la mano y recupera a su bicho y ya está. Es decir, que tampoco... Y tú has perdido cuatro de mana y una criatura. Así que la carta, yo creo que, a ver, es jugable pero en banquillo. Eso sí, vamos a limitado. En limitado es una bomba absoluta. En limitado sacrificó mi 1-1 que no hace nada, ¿vale? Y me quedo tu mejor bicho. Y en limitado es muy difícil responder a encantamientos o cosas así, ¿vale? Así que realmente esta carta es muy buena en limitado. Pero en construido la veo más para banquillos de agro contra agro, ¿vale? Ya diría, no diría ni siquiera de control contra... Porque como tienes que sacrificar una criatura, los mazos de control lo van a tener más complicado para jugarla. Banquillo de agro contra agro. Es donde encaja en construido. Y en limitado es muy buena, sí. En limitado no tiene pega. Como dice Georgio, muchacho, buenas tardes. Efectivamente, jugas con tokens y le quitas el tocino. En limitado. Fin. Vale, lo has resumido. Lo que yo me he dado mil vueltas, lo has resumido tú. Efectivamente, es eso. ¡Ey! ¿Cómo mora esta carta? Zombie muerto de hambre. Muerto de hambre es un insulto muy, muy, muy despreciativo, ¿verdad? Anda, quita de aquí, muerto de hambre. Bueno, por 1 azul es un 1-3 con defensor y es zombie. Pero puedes girar 3 criaturas enderezadas que controlas para mirar la primera carta de tu mazo y ponerla en tu cementerio. Y la puedes poner en tu cementerio. O sea, a ver, tiene unas estadísticas altísimas, ¿vale? Por 1 mana, 1-1-3. Pocas veces se ha visto en Magic, ¿vale? Por 1 mana, un bicho que aguante 3 y pegue 1. Por tan poco mana. Eso sí, es defensor, por tanto no puede atacar. Pero sí puede bloquear. Es un buen bloqueador. 1-1-3. Y la habilidad te exige girar 3 criaturas enderezadas. Para no hacer básicamente nada. Sí, bueno, miras la carta del top y la puedes tirar al cementerio y ya está, ¿no? Muy mala, ¿no? No, o sea, no vale para un mazo agro de zombies. Porque no pega. Porque no puede atacar. Por tanto, no vale para un mazo agro en un principio. Y en mazo de control o midrange o lo que sea, la veo muy difícil. No veo cómo explotar esto. Esto es una caca, ¿no? Quiere tu cerebro, sí. Vale, esta carta no creo que sea buena en construido. Y en limitado. En limitado, a ver, en limitado se puede tener en cuenta como el banquillo. Si juegas contra un mazo muy rápido, muy agro, pues puedes jugar esta carta. Pero nada, muy mala. Construido y en limitado. No le veo mucho futuro. Lier, discípulo de los ahogados. Por 5 es un 3-4. Hechicero humano, legendario, mítico, vale, lo tiene todo. Y cada carta, bueno, dice los hechizos no pueden ser contrarrestados. Ni los tuyos ni los del rival, cuidado. Dice los hechizos. O sea, nada, tú no puedes contrarrestar y el rival tampoco puede contrarrestar. Cuidado con eso. Y por 5 solo es un 3-4. Cada carta de instantáneo y de conjuro en tu cementerio tiene la habilidad de retrospectiva. El coste de retrospectiva es igual al coste de maná de esa carta. La habilidad que tiene es brutal porque es como decir, pues he robado 10 cartas, ¿vale? Si tengo 10 cartas en el cementerio, puedo lanzarlas desde el cementerio pagando retrospectiva. Es decir, el mismo coste de la carta y luego se exilia después del cementerio. Creo que no es buena. ¿Por qué? ¿Por qué creo que no es buena? Porque has pagado mucho maná por una criatura escasa. 3-4 es poco, yo creo. En cuanto a estadísticas, estás en el color azul. El color azul se caracteriza porque tú eres el que contrarresta hechizos. Pues ya no puedes contrarrestar hechizos mientras estás tú en mesa. El rival tampoco, pero tú tampoco, ¿no? Que tú eres el mago azul. Y el problema que tiene, yo creo que es un poco ese. Luego ya sí una vez, claro, o sea, si pasa el turno completo y el rival no te ha matado a Lier o no te ha matado a ti, pues sí, enderezas y puedes ya jugar instantáneos o conjuros desde el cementerio con la habilidad retrospectiva. Pero es que no puedes lanzar, por ejemplo, contra hechizos, que es lo que digo, que es característico de un mago azul, ¿no? Claro, claro, si la pones gratis, pues entonces empieza a molar, pero eso pasa con todas las cartas. Claro, o sea, gratis cualquier carta es mejor, ¿no? Mira, hasta el zombie muerto de hambre, si fuese gratis, pues sería mejor, claro. Pero digo, esta carta puede engañar porque parece muy buena, o sea, no, que narices. Las habilidades que tiene son realmente muy poderosas, tiene dos habilidades muy poderosas. El problema es que la criatura en sí tiene un coste un poquito alto para las estadísticas que propone. Y cuando entra en juego no hace nada. Hay que esperar al siguiente turno a enderezar y entonces ya puedes empezar a lanzar instantáneos o conjuros desde el cementerio, ¿no? Dice Cromo, esto no vale ni para cuando ahorro te estándar. Vale, veo que estáis de acuerdo conmigo que hay gente que se puede ver un poco sorprendida por las habilidades y pensar que la carta es buena, pero no lo es. En construido no es buena, en limitado sí que es buena. Por 5 es un 3-4 que es flojo para limitado, pero obviamente en limitado con que puedas lanzar un solo hechizo desde el cementerio, ya has ganado la ventaja que promete esto, ¿vale? Y ya con hacer una vez un 2x1 ya está, la carta ya ha servido. O sea, es muy buen ángulo limitado, obviamente, pero en construido no. Encerrado en el cementerio, por 2, Aura, Encanta, Criatura, que dice que cuando esto entra en juego, si hay 5 o más cartas en tu cementerio, lo cual es fácil, gira la criatura encantada y no se endereza durante el paso de enderezar de su controlador. Es bastante buena, diría incluso que en construido la carta es jugable esta carta. Esto es un buen anticriatura, se han construido, es muy fácil que tú tengas 5 cartas en el cementerio. Hay muchas cartas que además te autodequean, o sea, llegar a 5 cartas en el cementerio es relativamente fácil y tienes un removal azul, que no suele ser habitual, básicamente giras una criatura y no se endereza. O, si ya estaba girada, no se endereza, ¿vale? O sea, es decir, no es obligatorio tener las 5 cartas en el cementerio, hace que una criatura no se enderece, ¿vale? Así que la veo bastante buena incluso para construido, en limitado la veo buenísima también, aunque en limitado quizás sea un poquito más complicado llegar a esas 5 cartas en el cementerio. Pero aún así la veo buena en limitado, es muy buena, ¿no? Es muy buena esta carta, encerrado en el cementerio la veo buena en construido, jugable en construido, se va a jugar en construido, digo yo. Es muy buen removal, vamos. Y además en un color que no suele tener removal, es que es el azul. Y en limitado también lo mismo, en limitado es bastante bueno también. Muy buena carta. Lluvia de recuerdos. Por 4 instantáneo miras las X primeras cartas de tu mazo donde X es la cantidad de maná usado para lanzar este hechizo. ¿Vale? Como pagas 4 por él en principio, instantáneo, miras 4 cartas y pones 2 de ellas en tu mano y el resto en el fondo del mazo. ¿Vale? Es el típico por 4 robas 2 del color azul que siempre hay en estándar, ¿no? Este es raro, porque además tiene retrospectiva 7. ¡Guau! Ojo, cuando haces la retrospectiva pagando 7, es a velocidad instantáneo, lo cual hace que sea más sencillo de poder jugarlo pagando 7. Miras 7, pero te quedas 2. ¿Vale? Aún así es bastante buena. La lluvia de recuerdos es bastante buena esta carta. Se va a jugar. Se va a jugar por una sencilla razón. Porque siempre, todos los años, en estándar hay un instantáneo que por 4 robas 2. Y siempre se juega. Siempre, siempre se juega. Siempre hay un mazo de control que está dispuesto a pagar 4 de mana a velocidad instantáneo para robar 2 cartitas. Y este, de hecho, no es nada malo, porque tiene una especie de adivinar, ¿vale? Tiene una especie de adivinar 4 incorporado. Y luego retrospectiva, que lo hace incluso mucho mejor. Esta carta es bastante buena y se va a jugar bastante en construido. Los mazos de control la van a querer jugar. El limitado también la veo bastante buena, ¿eh? El limitado, los por 4 robar 2 se ven poco en limitado. Pero el hecho de tener retrospectiva y poder jugar otra vez más, yo creo que lo hace bueno en limitado también. Bastante interesante, ¿no? Venga, intruso de la Nebelgast. Por 3 es un 2-1. Destello vuela. Por cierto, es espíritu. Ojo con esto. Esto es importante porque hay un mazo de espíritus en histórico, que no es malo del todo. Dice que cuando entra en juego, una criatura de objetivo que controla al oponente, obtiene menos 2-0 hasta el final de turno. Va, pues un poco flojillo. No es bueno en construido porque en construido hay espíritus de coste 3 mejores que este, sencillamente. Sí que es bueno que tiene volar, que tiene destello, pero bueno. ¿Y qué espíritu no tiene volar y destello? Hay muchos espíritus que tienen volar, destello y por 3 son un 2-1. O sea, no es el primero y la cuestión es que la habilidad secundaria que tiene es floja. Menos 2-0 a una criatura del oponente es flojo. ¿El limitado? El limitado es muy bueno. Irónicamente, aunque en construido esto no es jugable, el limitado es bastante bueno. Por 3 un 2-1, destello vuela ya sería jugable, ¿vale? Sin más. Pero el menos 2-0 es útil para ganar fases de combate, para ahorrar daño. Está bien, está bien. Es una buena carta, ¿no? Yo creo que esta carta es bastante buena, limitado, bastante jugable. En construido no. Nido siniestro, por 3, encantamiento. Cuando entra en juego o siempre que lances un hechizo desde tu cementerio, creas una ficha 1-1 con la habilidad de volar y solo puede bloquear a criaturas con la habilidad de volar. Vale, ojo, esta carta es muy interesante. O sea, yo por 3 de mana juego un encantamiento que automáticamente, cuando lo has jugado, cuando entra en juego, ya te pone un token 1-1 volador. O sea, por 3, 1-1 vuela. Que solo puede bloquear voladoras, ¿vale? Eso es un hándicap bastante grande, ¿eh? El hecho de que los tokens no puedan bloquear voladoras. O sea, no pueden bloquear no voladoras, quiero decir. Pero luego, siempre que lances cosas desde el cementerio, que es bastante fácil porque tenemos hechizos con retrospectiva. Y tenemos formas de echar hechizos al cementerio. O sea, decir, por ejemplo, encerrado en el cementerio te quiere hacer tirar cosas al cementerio, ¿vale? Pero es que hemos visto hace muy poquito, por ejemplo, el no optar, el considerar que tira cartas al cementerio, ¿no? No hemos visto tampoco mucho más el amalgama esta, amalgama, 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 que también tira cosas al cementerio, pero es un poco caro. No hemos visto tantas cosas que tienen cartas al cementerio en el azul, pero bueno, se puede apoyar también en otros colores, ¿no? En el negro sobre todo, como podríamos pensar. Nido siniestro, a mí lo que me da la sensación es de que esto sí es una win condition, que a medio plazo te pone 3 o 4 tokens y que pueden ganar partidas. Pero, ¿sabéis? No lo veo bueno en general contra cualquier mazo, lo veo bueno en los emparajamientos de control. Si yo juego control y el rival juega control, un nido siniestro te puede dar la partida, ¿no? Pero tienes que tener cartas que puedas jugar desde el cementerio, si no, nada, ¿eh? Así que, bueno, es bastante... O sea, quiero decir, el nido siniestro creo que es una carta jugable en una estrategia muy específica y que tenga muchas cartas que puedas jugar desde el cementerio. Si no, quizás por la carta no, ¿no? Es complicado con el semiliche, para ello dicen en el chat. Sí, efectivamente, mira, es una forma de hacer que el semiliche, que parecía que el semiliche iba a ser la mejor carta del mundo y no se ha visto aún jugar, al menos en estándar y en histórico no ha visto juego, pues nido siniestro podría ser una de las cartas que haga funcionar el mazo de semiliche por fin de una vez, ¿no? Podría estar interesante. Así que, bueno, una carta que es residualmente jugable en una estrategia muy específica de construido y en limitado es donde la veo... No, en limitado la veo más o menos igual. En limitado si consigues un mazo con bastantes retrospectivas o formas de jugar cartas desde el cementerio, por tres, un 1-1 vuela, no está tan mal, no es tan terrible, es que en limitado las cosas funcionan de otra manera. Con que consigues poner dos o tres tokens 1-1 voladores con una sola carta, nido siniestro, yo creo que ya ha merecido la pena haberla jugado. Así que en limitado un mazo adecuado también hace su trabajo, sí. No está mal. Peter Pantuflas, buenas tardes. ¿Me he perdido algún bribón en esta edición o algo relacionado? De momento no, no ha salido nada relacionado con bribones ni nada de bribones, creo. Han salido cartas sinérgicas con cementerio, pero nada más. Coleccionista de órganos, por cuatro es un 3-2 zombie que cuando entra en juego miras las tres primeras cartas del mazo y luego una en tu mano y el resto al cementerio. ¿Veis? Esta carta es útil para rellenar cementerios y aprovechar sinergias que estábamos comentando antes, ¿no? Sin embargo, en construido, aunque sea zombie y casi seguro que va al mazo de zombies, por cuatro un 3-2 es demasiado flojo, ¿vale? Aunque la habilidad es buena, ¿eh? Espérate. Es que la habilidad es bastante buena. Es por cuatro robas cartas... por cuatro un 3-2 y robas una carta. Realmente es bastante bueno. Miras tres cartas. Una a tu mano y las otras al cementerio. Buah, espérate, espérate. Este coleccionista de órganos quizás sea suficientemente bueno para ser jugable en construido. Es que la habilidad que tiene es muy buena, ¿eh? Le voy a dar la posibilidad de que esto sea jugable en construido en un mazo de zombies con azul. Y hemos visto ya zombies azules. La veo buena, la veo buena en construido. Y en limitado es una bomba. En limitado por cuatro un 3-2 que robas una carta de entre las tres del top y las otras dos van al cementerio. Ojo. En limitado es una bomba esta carta y es común. Buah. ¿En serio es así de buena? Es que es así de buena. No tiene pegas. O sea, son todo ventajas. Genera sinergias con cementerio, cartas de retrospectiva, cartas que puedes guardar del cementerio, cosas... Muy buena en construido y muy buena en limitado. No sé cómo lo veis. Y si lo... Claro, claro. Y además tiene habilidad de entrar en juego. Es decir, si lo consigues blinquear, sacar y meter de juego y volver a disparar su habilidad o lo que sea... Spuming party. Fiesta de la espuma. O sea, es decir, muy buena la carta. Coleccionista de órganos. Claro, es que yo al principio... No me he dado cuenta. He dicho, ¿no? Claro, claro. Que una a tu mano y dos al cementerio. Cuidado, es como robar una carta. De entre tres. Mirada sobrenatural por uno azul instantáneo. ¿Qué es esto? Un brainstorm. Esto es un brainstorm. Miras tres cartas de tu mazo. Ah, es un brainstorm mejorado. Pones cualquier cantidad de ellas en tu cementerio y el resto en la parte superior de tu biblioteca en cualquier orden. Vale. O sea, la mirada sobrenatural es por un mana azul puedes autodequearte tres cartas instantáneamente. Y luego tiene retrospectiva dos y puedes autodequearte otras tres, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes poner cualquier cantidad de ellas en el cementerio de las tres que tú quieras. O si una te interesa mucho, la puedes dejar arriba. Esta carta es buena, ¿eh? Claro, claro, no. Esta no te pone carta en mano. Es que, a ver, si te pusiese la carta en mano y las otras al cementerio sería mejor que un brainstorm. Esta carta sería prácticamente de las mejores de la historia. Sería... Si la pusiese en mano en una carta de las tres que miras sería casi como un ancestral recall. Sería casi una de las mejores cartas de la historia del juego. Y aún así esta carta es bastante buena, ¿eh? La mirada sobrenatural es buena. Se va a jugar en muchos mazos. Cualquier mazo que tenga sinergias de cementerio la puedes jugar dos veces. Cualquier mazo que tenga sinergias de spells, de lanzar hechizos... Estoy pensando en Icet. Icet Fénix. Una Fénix. Un mazo de Fénix, por ejemplo. Va a empezar a jugar esta carta, seguro. Es muy buena esta carta. La puedes jugar dos veces. Cuenta como hechizo. La puedes... O sea, es decir. Tiene una habilidad muy buena en determinados mazos. Es un hechizo que puedes jugar dos veces y que además tira cartas a los cementerios. A los cementerios. La carta es buenísima. Solo faltaba que dijese... Elige un jugador. Y que pudieses hacérselo al rival o a ti. Hay muchos mazos buenos. Hay muchos mazos que pueden aprovechar esta mirada sobrenatural. Es muy buena esta carta. Ojo, el azul me está gustando muchísimo. Mucho más que el blanco. Me está pareciendo mucho mejor el azul. Esta carta es muy buena para construir. Muchos mazos la pueden explotar. Y en limitado, igual. En limitado, a poco que tengas un mazo sinérgico con cementerio o con hechizos o algo. Esta carta la metes en tu mazo fácilmente. Es cierto que no todos los mazos en limitado van a querer jugar mirada sobrenatural. Pero muchos mazos sí la van a querer jugar. Así que... Ojo, y que es por tres de maná. Miras seis y las puedes poner en el cementerio las seis. Básicamente eso por tres de maná. Bueno, a ver la siguiente. Heist Aristócrata. Por tres, dos, dos. Vuela. Ojo, caballero y espíritu. ¿Vale? Dos muy buenos tipos de criatura y es rara. Los otros espíritus obtienen más uno, más uno. Y te cuesta no menos lanzar hechizos desde tu cementerio. ¿Vale? Esta es la típica carta. Que si había alguna posibilidad de que hubiese un mazo de espíritus en estándar. Posibilitan dicha... Bueno, hacen que sea real esa posibilidad. ¿Vale? Esta heist Aristócrata puede ser clave para un mazo de espíritus en estándar. El problema es que otros espíritus hay en estándar. A mí lo que me preocupa no es... Ella misma es buena, ¿vale? Sin embargo, en el mazo de histórico, por ejemplo, que se juega en ese... Hay un mazo de espíritus de histórico. Yo creo que esta carta no entra en el mazo de histórico. Al menos no tal y como lo conocemos hoy en día. Esta carta es la típica. El otro día lo dijo alguien. Dijo, ah, este mazo o estas cartas funcionarían mucho mejor con un frasco de éter. Claro, pero es que el frasco de éter es otra de las mejores cartas de la historia del juego y que no han vuelto a reeditar jamás porque es demasiado bueno. Lógicamente esta heist Aristócrata sería brutal con frascos de éter y en un mazo de espíritus con frascos de éter y eso. Pero no es el caso que estamos tratando. En histórico creo que no haría... No entraría, al menos en el mazo tal como está construido hoy en día porque no abusa del cementerio, no tiene cartas en el cementerio que pueda jugar. Y en un mazo de estándar de espíritus yo la sensación que veo, la sensación que tengo es que no hay espíritus buenos como para un mazo de espíritus, al menos de momento, ¿vale? Es que no he visto ni la mitad de la colección todavía. No veo yo un mazo de espíritus suficientemente bueno en construido ahora mismo. Así que no creo que esta carta se vaya a ver en construido, ¿eh? No digo que sea mala, pero me sorprendería que se viese en construido. Y el limitado es bastante bueno. El limitado por 3, un 2, 2 vuela, ya es jugable. Que le da más 1, más 1 a tus otros espíritus. Y no hay muchos, no hay muchos, pero hay algún espíritu más. Y hay hechizos que se juegan desde el cementerio. O sea, esta carta es bastante buena en limitado. Vamos a ver, carroza fantasmal por 6, 4, 4 vuela, espíritu, que cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo una carta con retrospectiva, o perturbar y ponerla en tu cementerio, y luego barajar. Es interesante, pero demasiado cara para construido. En construido esto no se va a jugar. Demasiado cara por 6, es un 2 por 1, ¿vale? Porque es un 4, 4 vuela, más una carta a tu cementerio que puedes jugar desde el cementerio. Pero no es suficientemente buena. En limitado es una bomba esta carta. En limitado es una infrecuente de estas que son first pick prácticamente. Por 6, un 4, 4 vuela es decente para el limitado. Por 6, un 4, 4 vuela está bastante bien para el limitado, es suficiente. Pero con una brilla muy buena, que te regala una carta. Que puedes jugar desde el cementerio, de lo que sea. Así que mala para construido, pero bastante, bastante buena en limitado. Venganza de los ahogados. Por 4 instantáneo, el propietario de la criatura objetivo la pone en la parte superior o en el fondo de su biblioteca. ¿What? Creas una ficha de criatura zombie negra 2-2 con habilidades composición. Esta carta es buenísima. Es que me está sorprendiendo porque he mirado aquí la rareza y además es que es común. O sea, si esta carta me la sacas como rara, no me sorprendería. O sea, es... Es buenísima esta carta. Por 4 de mana instantáneo, en un color que no suele tener removal contra criaturas, se puede quitar cualquier criatura de en medio. Sí, el rival seguramente la ponga en el top o en el bottom, si le interesa, ¿vale? Es cierto que la puede volver a jugar si quiere el siguiente turno, pero puede que sea la de que es, ¿vale? O sea, pero bueno, es que además pones un 2-2 con descomposición. Esta carta es muy buena. Dimir Zombies de control. Sí, Dimir Zombies de poner tokens y esas cosas. Esta carta es muy buena. Esta carta en construido se va a jugar seguro. No sé en qué tipo de mazo. Yo creo que casi cualquier mazo con azul la va a querer jugar. Es que es muy buena. El caso es que al final has ganado un turno, ¿vale? No le devuelves la criatura a la mano. Es que si la pones en el top del mazo es la siguiente que va a robar. Incluso a lo mejor ya estás fastidiándolo a hacer eso. Y además te pones un token 2-2, que no es que sea la bomba el token 2-2, porque se muere si ataca. Pero bueno, ahí está. Y no puede bloquear, pero ahí está. Es un token, ¿no? Y el limitado es buenísima. El limitado es muy buena realmente. Es muy buena esta carta, tanto para construido como para limitado. Venganza de los ahogados. Me está gustando mucho el color azul. Me está pareciendo muy poderoso. Secretos de la llave. Por un azul instantáneo. Primero investigas. Es decir, pones una ficha que puedes pagar dos y sacrificarla para robar carta. Si este hechizo fue lanzado desde un cementerio, en vez de eso investigas dos veces. Y tiene retrospectiva cuatro. A ver, esta carta, pagando cinco en total, te va a poner tres fichas. Te va a dar tres cartas pagando cinco. Pero es que esas fichas hay que pagar dos para sacrificarlas y robar carta. Al final es un montón de maná para robar cartas. Creo que no es buena. Creo que no es buena. Quizás algún mazo que se aproveche de tener fichas en mesa de pista. Pero no sé si hay alguna carta ahora mismo. No sé si hay alguna carta que se aproveche de poner fichas de pista en mesa. Si hay alguna carta que se aproveche de esto, pues sería jugable con esa carta. Tendría sinergia con ella. Pero por sí misma, de por sí, no es suficientemente buena. Hay robar cartas mucho mejores que este. De hecho, acabamos de pasar uno hace un momentito. Que es este. Lluvia de recuerdos. Como robar cartas es simplemente muy superior. Y esto sería para un mazo de sinergias con pistas. Pero aquí te digo, no sé si hay alguna sinergia con pistas. Hey, Miguel, buenas, ¿qué tal? Así que no la veo buena en construido en un principio. Y en limitado tampoco. En limitado muy lenta para robar cartas. Y aprovechar esas fichas lo veo complicado. O sea, yo digo, esta carta no es jugable. Ni en construido en limitado. Salvo que tu mazo tenga alguna sinergia con fichas de pista, perdón. O con permanentes o algo. Pero lo veo complicado. Cernedores de naufragio. Por dos es uno, dos. Que cuando entran en juego robas una carta. Descartas una carta. Espíritu, ¿eh? Ojo, cuidado para el mazo de espíritus. Y siempre que descartes una carta de espíritu. O una carta con la habilidad de perturbar. Le pones un contador más uno, más uno. Vale, o sea que este bicho en un principio. Perfectamente puede ser por dos de maná. Un, dos, tres. Que si vas descartándote cartas. Y es fácil que tengas cartas que te permiten descartarte. O sea, se puede construir un mazo en torno a esta carta, ¿no? No sé si los espíritus van a ser un mazo que esté hecho para robar, descartar, descartar, robar, tal. Entonces, bueno, desde luego potencialmente tiene bastante fuerza o resistencia, ¿no? Pero a la hora de la verdad, ¿funcionará? Yo creo que no. Yo creo que esto no tiene mucha pinta de ser jugable en construido. Y en limitado yo creo que tampoco, porque va a ser difícil que tengas suficientes espíritus o cartas con perturbar. Ey, Elerion, gracias por el follow. Así que, bueno, no me da la sensación de que sea muy bueno en construido o en limitado. Pero lo digo siempre, o sea, puede que me equivoque. Puede que luego juntas todas las piezas. O cuando termine de ver la colección completa, digo, ah, pero si es que en el azul negro hay un espíritu con una sinergia brutal con esto. Entonces, sí. Pero así a priori, él por sí mismo no lo veo demasiado bueno. Bueno, Augusti, ver, muchísimas gracias por ese ya medio año, seis meses aquí de suscripción al canal. Se agradecen un montonazo. Y que sean muchos más. Y bienvenido, por cierto, que no te había dicho nada. Así que nada, no me llama demasiado la atención Cernedores de Naufragio, salvo sorpresa de sinergia con otra carta de la colección que no haya visto todavía, claro. Domadora de Scaps, por dos es un 2-1, gira tres criaturas enderezadas que controlas para girar una criatura objetivo. Cero en construido y yo diría que en limitado es bastante flojilla. Por dos es un 2-1, ¿vale? En cuanto a estadísticas es mala. Y tener que girar tres criaturas para girar una criatura del oponente o cualquier criatura objetivo es factible, no es imposible y en alguna partida te va a ayudar. Pero lo veo muy costoso, tres criaturas para aprovechar su habilidad. Sin embargo, por dos un 2-1 con una habilidad es mejor que por dos un 2-1 sin habilidad. Así que al menos su habilidad hace algo, ¿vale? Así que cero en construido, pero en limitado... El limitado es decente, es una carta de relleno de coste 2 que a lo mejor en alguna partida te va a hacer un buen servicio, ¿no? Monstruo del fango, por cinco es un 5-5, horror rara, que cuando entra en juego o ataca, le pones un contador de fango sobre hasta una otra criatura objetivo. Le pones un contador de fango a otra criatura objetivo, ¿vale? Las criaturas que no sean horror con contadores de fango sobre ellas piden todas sus habilidades y tienen una fuerza y resistencia base de 2-2. O sea, cuando entra en juego o cuando ataque, se carga una criatura del rival y la convierte en un 2-2 sin habilidades, podríamos decir eso. O una criatura tuya 1-1 la convierte en un 2-2. Ojo, no puede ser criaturas que sean horror, hay muy pocos horrores. Ya sería raro que el rival tuviese un horror o que tú tuvieses otro horror. La carta es mala en construido, porque por 5-1-5-5 con una habilidad... Yo creo que es una habilidad un poco mediocre, ¿no? Es cierto que puedes cargarte, por ejemplo, un Gargaroth. Por ejemplo, el rival tiene un Gargaroth anciano y lo conviertes en 2-2 sin habilidades. Pero aún así no sé si justifica llevar esto en tu maza, este monstruo de fango, como que en muchas situaciones su habilidad es casi irrelevante. En la mayoría de las ocasiones es escasa, es floja, ¿no? Prefiero cargarme la criatura directamente que andar complicándome con esto, ¿no? Aunque siempre es cuando entra en juego o cuando ataca. La verdad es que es cada vez, cada turno. El problema es que está en el color azul, que el tipo de criatura es horror. Si fuese un espíritu o si fuese en otros colores sería mejor. Ay, perdón. Bueno, no sé, no la veo muy buena para construir porque es muy cara. Ay, me estoy quedando sin voz ahora de repente. Bueno, en limitado. En limitado es una bomba porque por 5, un 5-5 es una carta decente para limitado. Incluso buenecilla, por 5, un 5-5. Pero con una habilidad que cuando entra en juego o cuando ataque, se va a cargar la mejor criatura del rival. La va a dejar en un misero 2-2 que no hace nada, ¿no? Entonces en limitado es donde esta carta sí que es muy buena. Pero en construido veo mucho mana para la habilidad que tiene, ¿no? Dale un trago al monstruo. Sí, ahora me iré a tomar algo. Ahora pillaré un refresco cuando acabemos con el color azul. Adversario espectral. Espíritu, ojo, ojo. Ya este me llama la atención, ¿vale? Por 2. Por solo 2 de mana es un 2-1 espíritu. Destello vuela y es mítica, ¿vale? Y veo debajo otras 7 líneas más de texto. Así que esta carta va a ser buena seguro, ¿vale? Por 2-1-2-1 destello vuela ya es casi jugable. Por 2-1-2-1 destello vuela, ¿qué más quieres, no? O sea, pero tiene 7 líneas de texto, ¿vale? Cuando entra en juego, cada vez que entra en juego, puedes pagar 2 tantas veces como quieras. Es una especie de nueva versión del multi-kicker, ¿no? Que decíamos antes. Cuando pagues este coste 1 o más veces, le pones esa misma cantidad de contadores más 1 más 1. Y luego salen de fase esa misma cantidad de otros artefactos, criaturas y o encantamientos objetivos. Lo haces salir de fase a criaturas, encantamientos, artefactos tuyos o del rival. Salir de fase quiere decir que no están en juego, básicamente. Y vuelven a estar en juego al comienzo del turno del controlador, ¿vale? No se disparan las habilidades de entrar en juego, ¿vale? Salir de fase y entrar de fase es simplemente que la criatura cuando sale de fase deja de estar. Y cuando entra de fase vuelve a estar, pero no está entrando en juego. Lo digo cuidado porque a lo mejor ahí la gente se lía, ¿no? Entonces, este adversario espectral, pues no es tan bueno como yo pensaba. Porque, bueno, por 4 sería un 3-2 vuela. Por 6 sería un 4-3 vuela que sacaría 3 criaturas de fase, pero que luego al fin y al cabo vuelven otra vez enseguida. Bueno, tiene destello, no es tan buena como yo, o sea, no es tan buena como esperaba que iba a ser realmente. Si hay un mazo de espíritus, obviamente, en ese mazo de espíritus se va a jugar. Porque la carta es bastante buena para un mazo de espíritus. Por 2, un 2-1 espíritu de estello vuela, como decía antes, ya es bueno. Si tienes mana suficiente, pues por 4 va a sacar de fase una cosa tuya o del rival, lo que necesites. Y entraría por 4 como un 3-2 vuela de estello. Y es que tampoco es una bomba, ¿eh? Puede ser un finisher. No, esto no es un finisher. Me ha dicho que un finisher es una carta que puede ganar. Pero un 2-1 que vuela no es un finisher. O ni siquiera un 3-2 vuela, tampoco es un finisher. Un finisher es una carta que es muy difícil, pero realmente muy difícil de frenar por parte del rival. Por ejemplo, porque tiene antimaleficio, porque es inbloqueable y pega mucho, porque se puede hinchar, porque tiene dañar dos veces. Pero un 2-1 destello vuela, o sea, un 2-1 vuela no es un finisher. Un finisher es una carta que gana de verdad. No, también claro, lo que es un finisher y lo que no es un finisher es algo que puede ser incluso subjetivo o relativo, ¿no? Pero vamos, yo esto no lo considero un finisher, al menos en mi opinión. Siempre digo yo mi opinión. En histórico no la veo. La veo muy bien. Es que por 2 es un 2-1. Pagar 4 por esta habilidad y un 3-2 vuela de estello no lo veo suficiente para histórico. Yo en histórico no lo veo, al menos, ¿vale? El mazo de espíritus lo he jugado en histórico, ¿eh? Ojo, lo he jugado. Es buen mazo. Está infravalorado, yo creo que está olvidado ese mazo, pero es buen mazo el de espíritus de histórico. Hasta que alguien lo ponga de moda otra vez en histórico. Pero esto no entraría, yo creo. Y el costeo sí. Que dieces dice Domín, conoce todos los decimales del número pi. Creo que la frase de que dieces no ha salido entera. Me imagino que había una frase y por lo que sea no ha salido, o lo que sea. El limitado, bueno, el limitado es una buena carta, lógicamente. El limitado sí que es muy buena, porque por 2-1-2-1 destello vuela, ya solo con eso sería buena en limitado, ¿vale? Pero además, en cuanto pagas 4 o 6 de mana, empieza a ser mucho más grande como criatura. Y además útil, salvando criaturas tuyas de una muerte, por ejemplo, sacándolas de fase. O eliminando bloqueadores del rival, o atacantes del rival. Al tener destello, poder jugarla en cualquier momento lo hace muy buena. El limitado es muy buena, pero en construido no me gusta. Me parece un poco meh. A ver, siguiente carta. Asustar por 2 instantáneo, menos 2-0 a una criatura objetivo, y creas un 2-2 con descomposición. Y además, robas carta. No está nada mal esto, ¿eh? No está nada mal. En construido es un poquito más floja. ¿Por qué? Pues porque lo de siempre. No todos los mazos tienen criaturas. Entonces, pues, a veces el menos 2 o menos 0 no sirve para nada. Y poner un token 2-2 con descomposición y robar una carta... Ah, bueno, espérate, claro. Es que siempre, como mínimo, pones un 2-2 que va a atacar una vez. Y robas una carta. Vale, esta carta es jugable. En un mazo... Esta carta es bastante... Bueno, ya he cambiado de idea, ¿vale? Es bastante jugable. Es que mi valoración inicial era bastante pesimista, ¿no? Pero ahora que la miro con un poquito... Si la miras con buenos ojos, esta carta al asustar es bastante buena, realmente. Encaja muy bien en un mazo de zombies. Y encaja bien en un mazo de control contra un mazo de agro. Es jugable en construido. Puede que vea algo de juego esta carta en construido. En limitado, pues, es incluso mejor. En limitado es un pequeño buen truco de combate que puede hacer cambiar un bloqueo. Te deja un 2-2 que, bueno, se va a morir después de atacar. Pero va a atacar, lo puedes sacrificar. Es útil, digamos. Es un permanente en mesa, ¿no? Y además, no pasa nada. Se intercambia si misma robas una carta. La carta es buena, ¿no? Está muy bien, sí, si tenéis razón. Sí, sí, es buena, es buena. Me había equivocado yo al principio. La he valorado poco, la he valorado mal cuando la he leído al principio. Pero es que son tres cosas las que hace. Y robar una carta es justo la que hace que digas, pues, nunca pierdes carta. Como mínimo la ciclas y ya está. Siempre que haya una criatura en juego. Si no hay criatura en juego, no puedes jugarla, ¿vale? Cuidado con eso. No es tan fácil, ¿no? Ah, no es... Ah, al final de turno pongo un 2-2. Si el rival no tiene criaturas y yo tampoco tengo criaturas, no puedes jugar la carta. Ni robas carta ni pones el 2-2, ¿vale? Pero en general la carta es bastante buena, es cierto. En construido es buena. Es jugable en ese tipo de mazos. Y en limitado es bastante mejor incluso, ¿eh? En limitado es muy buena. Se va a jugar mucho, es en construido en limitado. El color azul está muy fuerte en esta colección. Y sobre todo muchas comunes y muchas infrecuentes que son muy buenas. A ver, espíritu. Espíritu surca tormentas. Por 5-3-3 destello vuela. Espíritu. En construido esto no es jugable porque es carísimo para un 3-3 que vuela. Pero en limitado es jugable. De hecho en limitado me suena que esto es una reedición con otro nombre y otro tipo de criatura. Que ya había una criatura como esta, que no era espíritu y tal. Pero que era igual. Por 5-1-3-3 destello vuela es jugable en limitado. ¿Por qué? Porque lo puedes jugar a velocidad instantánea, hacer un bloqueo, matar a una criatura del rival y te quedas con un 3-3 que vuela. No está nada mal por 5. Esta carta es jugable en limitado y un 0 en construido. Madre mía. Triscai de Cáfila. Por 2-1-3 humano. Tu humano no tiene tamaño máximo. Habilidad poco útil. Al comienzo de tu mantenimiento si tienes exactamente 13 cartas ganas el juego y por 4 puedes robar una... No, robas una carta si pagas 4. Vale, ¿esta carta es buena o es mala? Es mala, ¿vale? La carta es mala. Ahora bien, ¿mola? Mola. Molar, mola. ¿Va a dar para mazos de combo o memes? Va a dar para mazos de combo o memes. Vas a intentar juntar 13 cartas en mano y ganar la partida. Obviamente, ¿no? ¿Sabéis con qué puede funcionar bastante bien? No sé si hay alguna carta ahora mismo en estándar, creo que no, que te permita subir tierras a la mano. Si hay alguna carta en estándar o en histórico que te permita subir tierras a la mano puedes pegar sustos muy gordos. Imaginad, cuarto turno, con esto en mesa, te subes, robas 2, te subes 4 tierras a la mano y te has juntado con 13 cartas en mano, ¿vale? Pero tiene que ser al comienzo de tu mantenimiento. Es que es complicado. Si fuese automático, si fuese, cuando tengas 13 cartas en tu mano, ganas el juego, la carta sería mejor. Es que tienes que esperar incluso al siguiente turno, al comienzo de tu turno para la habilidad. O sea, la carta es bastante mala. El limitado, en construido, es una carta que es para memedex, para pasar el rato para divertirse. Y es un 1-3, es verdad. 13. Es verdad, no me había fijado en las stats, claro. Un 1-3-13. Pero bueno. Dice Brugark en el chat que hay un bicho verde que te sube 2. Pero es un 6-5 arroya de Zendikar, que cuesta 6, creo, ¿no? Y te sube 2. No cuenta como algo que lo haga viable o jugable, ¿no? Bueno, el caso es que... Y el limitado es buena. El limitado es buena. ¿Por qué? Porque por 2, 1-3 ya cumple. Es un buen bloqueador. Te va a hacer muchos bloqueos esta carta. Te va a dar tiempo, ¿no? Y luego, cada vez que pagas 4, robas una carta. Esta carta es bastante buena el limitado. No la despreciéis porque sea mala en construido. O sea, nunca vas a ganar con 13 cartas en tu mano. Nunca. Jamás. Jamás. Ni en construido, ni en limitado, ni en memedex, ni nada. Jamás. Esta carta, vamos, va a ser casi imposible ganar con ella con 13 cartas en mano. Pero el limitado, como robas cartas, está bien. Está chula para el limitado, ¿eh? No la despreciéis. No es mala en limitada esta carta. Observadora sin párpado. Por 2 es un 2-1 que, bueno, es un homúnculo. Paga... Bueno, lo giras y te da un maná azul que solamente puedes usar para lanzar hechizos con perturbar. O sea, para pagar costes de perturbar. O lanzar un hechizo de instantáneo o de conjuro. Esta carta es bastante buena. ¿Por qué? Pues porque da maná. En el color azul no suele tener criaturas, no suele tener aceleradores de maná de ningún tipo, ¿no? Y esta carta permite lanzar instantáneos o conjuros, que es lo más habitual en el color azul. Ayuda a ello, ¿no? Entonces, yo creo que esta carta es jugable en construido. ¡Ey, pablosb92! Muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes. Bienvenido a la familia. Muchísimas gracias. Y espero que sea el primer mes de muchos, muchos más. Yo estaré aquí dándolo todo, como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues como os digo, la observadora sin párpado es jugable en construido. ¿Por qué? No penséis solamente en una mono azul. Pensad en una azul, roja, azul, verde... Criaturas que dan maná, que son... Criaturas que dan maná son siempre jugables de una u otra manera, ¿no? Solamente para instantáneos o para conjuros. Pero mira, ¿sabéis lo divertido que es empezar a tirar epifanías? De Alrun, de cuarto o quinto turno. Pensad en epifanías de Alrun y cosas así de ese estilo, ¿vale? Hechizos potentes. Que la observadora sin párpado lo que hace es ayudar a eso, ¿no? Que incluso sin verde, por ejemplo, una azul roja, de dragones, puedas tirar los instantáneos y los conjuros poderosos muy baratos gracias a esto. Muy pronto, ¿no? No es mala esta carta. Sí, esto estará en YouTube, efectivamente. Hola, YouTube. En su momento. Ya lo hice una vez, no recuerdo con qué colección fue. Y lo vamos a hacer con Insta también. Lo de en directo en Twitch y luego lo subimos a YouTube para que todo el mundo lo pueda ver. Bueno, la carta la veo bastante buena en construido. Y el limitado, obviamente, pues también. El limitado por 2 es un 2-1, que tampoco te va a doler jugarla a esta carta. Porque por 2 es un 2-1. Pero que además te puede ayudar a lanzar hechizos caros de instantáneo de conjuro. Lo cual siempre puede ser útil. Y vivisección. Para terminar el color azul, por 4, un conjuro. Como costa adicional, tienes que sacrificar una criatura y robas 3 cartas. A ver, por 4. Robar 3 no está mal. Es una pena que sea velocidad de conjuro. Porque si fuese a velocidad de instantáneo, podrías atacar con un zombie 2-2 de estos. Entonces, descomposición, atacas, haces el daño del zombie. Y después, con su habilidad de morirse en la pila, la habilidad de descomposición en la pila, lo podríamos sacrificar. Pero como es conjuro, no se puede. Esto sería si fuese instantáneo. Lo cual es una pena no poder aprovechar eso. Sin embargo, esta carta es buena en construir y es buena en limitado. Por 4, robar 3. Aunque tiene la pega de sacrificar una criatura, pues ya sacrificarás cualquier morra. Hay ciertos mazos que no les importa sacrificar una criatura. O incluso que están deseando sacrificar una criatura porque está mejor muerta. Porque al morir hace algo. Porque en el cementerio hace algo. O cosas por el estilo. Así que esta ibis sección, desde luego, es una carta potencialmente jugable. No es mala. Es relativamente buena. Tanto en construido como en limitado. Lo mismo. Mismas razones para construir que para limitado. No lo veo mal. De momento, el color azul me ha parecido bastante superior al color blanco. Me ha gustado bastante. El color azul, además, tiene un montón de cartas comunes e infrecuentes que son bastante jugables. De hecho, yo diría que son incluso mejores las comunes y las infrecuentes que las raras o las míticas. O sea, que estoy bastante sorprendido y bastante contento con el resultado del color azul en comparación, al menos, con el color blanco. Bueno, el siguiente color es el color negro. Vamos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!